La noche llega a la ciudad y las calles se iluminan de luz de rojas de negrón Aunque da tiempo hasta mañana, nada preferido, aunque eso solo quedo yo Y sigo adelante, se acaba el tiempo y la ciudad, despierta ya Andando entre las sombras, seguí todas las miradas, calor de la noche no me deja pensar Y siento peligro a cada paso y vigilo mi espalda, cualquier momento no va a acabar Y sigo adelante, se acaba el tiempo y la ciudad, despierta ya Corriendo en la noche, no me dependerá hasta llegar Corriendo en la noche, intento llegar al final Y sigo adelante, se acaba el tiempo y la ciudad, despierta ya Corriendo en la noche, no me dependerá hasta llegar Corriendo en la noche, intento llegar al final Corriendo en la noche, no me dependerá hasta llegar Corriendo en la noche, intento llegar al final 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 Corriendo en la noche, sin no me estar en frente, gente Ahora la cosa es la calmada, ahora el código es azul Misión secreta en Berlín Este, con traspionada en Singapur Sin nombre en cadera Marusha, y la entrenada en Moscú Y ahora sé que mi madre fue espiado, sé Que mi madre fue espiado, sé Que mi madre fue espiado, sé Jamás lo hubiera imaginado, ella lo había simulado bien Es una dulce profesora, imparte clases de francés Pero han pasado veinte años, la guerra fría terminó Ya no contacta con sus manos, y devolvió el clásico Y ahora sé que mi madre fue espiado, sé 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!